Esta maldita costumbre Que llamen a los bomberos Que vengan otros requieros Por favor Esta maldita tristeza Me tiene la alma arrugada Mancharla sería proeza Y no es imposible nada Alguien venga en mi auxilio Necesito el exilio De este amor Esta costumbre maldita De soñarte Y de soñarte Hasta el recuerdo me excita Pero debo olvidarte Alguien venga en mi ayuda Ya sea gorda o huesuda Por favor Necesito otro amor Necesito otro amor